Es tiempo de retornar, de ser empáticos, de cuidarnos y atender las medidas de prevención que nos permitan retomar nuestras actividades con seguridad. La vacunación es una manera de protegernos y cuidar de quienes nos rodean. David Leonardo Pérez, alumno de Ingeniería en Geomática. Estamos vacunados, también el uso del cubrebocas obligatorio, la sana distancia, brigadas pequeñas para no dispersar, también el gel, los cuidados básicos, eso es todo. Hagamos posible un retorno presencial seguro. Por la cultura de mi raza, Unicach.